. Jovani, Jovani, Jovani. Adiós. Veroe, broa, veroe broa. Ejani a mandar, disparar. Juana guapo, señas, nada gritando. No pibia meleña, no pibia meleña. Y cuando le empezó a leñar, la que señas, metí un freno en el sego. Se me asustó la trieña. Dime que te detuvo, si tú venías super disparo ahí con tremendo apuro. Tú me dijiste que esta noche tú querías que te pegaran el muro. ¿Por qué te detuviste? Dime que te detuvo. Oye, que dime que te detuvo, detuvo. Oye, que dime que te detuvo, detuvo. Dime que te detuvo, dime que te detuvo. Si tú quieres tu voz, malo te detuvo, pero primero dime qué fue lo que te detuvo. Antes de dejarte más tu voz, desegitándote en tu voz, más dime que fue lo que a ti te detuvo. Viéndote en toda desnuda, la tosta te suda cuando te me subo. Estás de monstruo, soy tu tanque, mami, el que estaba contigo es un cubo. Dime que te detuvo, dime que te detuvo. Y un tremendo apuro. Tú me dijiste que esta noche tú querías que te pegaran el muro. Porque te detuviste, dime que te detuvo. Oye, que dime que te detuvo, detuvo. Oye, que dime que te detuvo, detuvo. Oye, dime que te detuvo, dime que te detuvo. Si tú quieres tu voz, malo te detuvo, pero primero dime qué fue lo que te detuvo. Oye, ya, 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 ya. Mano pa' arriba, la pu, la pu, la que buscan la pelota en el tour, en el tour, la pu que se parten arriba, en el tour, en el tour, la pu que buscan full arriba, en tu, la que se parten en el tour. Te di rasta mamba uno, te di el dos, te di el tres, te di el cuatro al cinco y el seis. Vaya, coge el siete pa' que me repete. Mano pa' chocate. Mano pa' arriba, en el tour, la pu, la que buscan la pelota en el tour, en el tour, en el tour, la pu que se parten arriba, en el tour, la pu que buscan full arriba, en el tour, la que se parten en el tour. El rastafadlite, el mianama, mianama nasa, el mianama, mianama nasa, pa' mi puri, pa' mi manama nasa, yeye. Pero el brouwa con el yowa. Carlucci, monstruo, monstruo, monstruo haciendo sushi. ¡Oye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!